ejemplo número 3, ustedes me van a decir y eso les ha dado durísimo a esos berriendo chinozala ahorita les estaba dando un taller de eso una aeronave 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 empieza su proceso empieza su proceso de aterrizaje cuando se encuentra a 100 metros de altura cuando se encuentra a 100 metros de altura muy bien Juan, Juan Diego y Juan Esteban altura punto el radar le indica que la parte inicial el radar le indica que la parte inicial la parte inicial de la pista de aterrizaje de aterrizaje se encuentra en la superficie se encuentra en la superficie son largos dice que canzones pesada listo se encuentra en la superficie a 2500 metros coma como lo indica la figura ahorita mira la figura lógicamente la profesora no lo va a hacer como indica la figura como lo indica la figura con qué ángulo observa el piloto la pista de aterrizaje en ese instante con qué ángulo con qué ángulo observa el piloto observa el piloto la pista de aterrizaje un ángulo depresivo depresivo o depresión depresión depresivo ya nos supieron lo de los cerditos y ahora dicen que son ángulos depresivos aterrizaje aterrizaje en ese instante en ese instante entonces como ustedes ven la profesora es floja y no les va a hacer el dibujo sacamos lo de los cerditos esto fue todos esos los hicieron en la clase chino vamos con décimo dónde está décimo décimo es una imagen que les acabé de subir listo básicamente es esto entonces en este caso es ángulo de depresión yo iba a decir depresivo igual que ustedes depresión me van a decir por favor si ahí tengo que hacer lo que yo les decía el triángulo espejo el triángulo inverso sí entonces básicamente básicamente vamos a hacer el triángulo inverso entonces es este triángulo que está acá y vamos a hacer el paralelo que quiere decir eso el espejo que 100 que perdón que 1000 iría a este lado y que en este caso 2500 iría en la parte superior listo es lo que vamos a hacer entonces voy a hacer mi ángulo mi triángulo espejo que era lo que yo les decía ahorita en la clase en donde iría de esta manera cierto acá iría recto porque es el triángulo espejo y acá listo entonces de todas maneras les voy a decir cómo saqué ese triángulo espejo para que ustedes sepan básicamente en la figura les dice esto cierto esos son los datos que les dan en la figura perdón aquí me descaché esos son los datos que le dan en la figura cierto y por favor me dicen aquí sería C donde está el avión cierto lo de negro son los datos que le dan en la figura aquí sería A cierto y al otro lado B y al otro lado B muchas gracias y al otro lado B listo entonces los datos que les dan en la figura es este ángulo de acá que es el ángulo de depresión allá cierto el ángulo de acá que sería alfa pero nosotros no lo vamos a hacer de esa manera nosotros lo vamos a hacer con el triángulo espejo que es más sencillo básicamente lo que lo que normalmente hacen es hallar alfa y hallando alfa tú a 90 grados le restas alfa y eso es lo que se hace si me entiendes allá en el otro ángulo pero es más fácil lo del ángulo espejo aquí sería alfa pero el ángulo de depresión que nosotros vamos a hallar no es el de alfa sino en este caso sería el de teta como lo muestra la figura porque es un ángulo de depresión ese sería el ángulo de depresión acá y el dato los datos que nos dan serían mil metros que es la altura del avión cierto y el otro dato que me dan son los dos mil quinientos metros que es la pista de aterrizaje la distancia listo muy bien entonces por favor me dicen donde va los datos espejo donde iría el dos mil quinientos por favor donde iría en la parte de arriba en el cateto opuesto aquí sería en la parte no sería como tal para teta sería el cateto adyacente ustedes se ponen a mirar los dos mil quinientos metros los dos mil quinientos sí sería el cateto adyacente y los mil en el acuas en el acuas en el acuas en el acuas en el cateto otro lado de presión que en este caso acordémonos que el ángulo de presión es hacia la horizontal en este caso es hacia abajo por eso es que nosotros tenemos que hacer un triángulo espejo ¿para qué? para poder hallar el ángulo de presión entonces hacemos el triángulo espejo y hacemos las proyecciones este dos mil quinientos iría arriba y este mil iría al otro lado ahora sí ¿qué razón trigonométrica utilizo para hallar este teta que es el ángulo de depresión tangente tangente muy bien yo sí dije no pudo con los cerditos pero para trigonometría sí es buena esa ilí ángulo de depresión muy bien en este caso para hallar ese ángulo de depresión si yo le tomara un pantallazo de cómo quedó Aileen ahí en la foto quedó trabada sea muy chistosa aquí sería como lo dijo Aileen sería tangente de qué tangente de teta tangente de teta es igual a qué a cateto opuesto la profesora siempre hace la razón trigonométrica sobre cateto yacente que sería igual a qué me dicen por favor cateto opuesto cateto opuesto de teta estoy hablando sola mil es que no quería aprender mil muy bien gracias mil sobre qué sobre dos mil quinientos quinientos ahí podemos simplificar para no quedar tan grande eliminamos ceros ta 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 eliminamos 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 y eliminamos o sea que me quedaría ¿cómo? transmitimos Aileen ¿cómo me quedaría la fracción nueva? por favor me dicen diez sobre veinticinco diez sobre veinticinco muy bien ¿puedo seguir simplificando? sí sí cinco y cinco dos y cinco dos y cinco dos y cinco dos y cinco muy bien dos y cinco aquí sí me simplifican porque se puede entonces aquí colocamos teta es igual teta es igual cuando se pueden simplifican es igual a tangente a la menos uno ¿de cuánto? tangente a la menos uno ¿de cuánto? de dos quintos gracias profesor estoy hablando sola lo de los cerditos los dejó choqueados dos quintos ¿cuánto me da tangente a la menos uno de dos quintos? por favor me dicen veintitrés coma cincuenta y siete no no da eso veintiuno coma ochocientos uno veintiuno coma ochocientos uno eso va el de veintitrés sí sacaba seno de eso ¿listo? muy bien y eso es todo eso es todo lo que tienen que hacer ahí ¿listo?